De nuevo aquí Mauricio Duque y esta vez con Diana Fonseca, creadora del producto Mascotas Fit y Pastelería Canel y Felina. Aquí los tenemos, si los pueden ver. Muy bien. Diana, primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Mauricio, por invitarme. Bueno, quiero que desde la perspectiva de, primero pues fuiste, entraste a Seminarios Online, luego te convirtiste en creadora, ahora ya tienes tu propio producto. Desde esa perspectiva, compartas tu experiencia a partir de las preguntas que te voy a hacer. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, lo primero, cuando entraste a Seminarios Online, ¿cómo te diste cuenta que Seminarios Online existía? Bueno, un amigo me comentó de Seminarios Online, eso fue a principios de la pandemia. Yo estaba buscando qué hacer porque pues nos habíamos mudado a Cali y yo había dejado mi negocio en Bogotá y estaba buscando qué hacer. Y bueno, me habló de Seminarios Online, vi la oportunidad, vi el video y entré de una. Ok. ¿Desde ese momento empezaste a estudiar? ¿Hiciste ventas o te concentraste una vez en crear tu producto? No, hice una primera venta, empecé a estudiar, hice una primera venta, pero cuando ya llegué al capítulo 3 o al módulo 3, vi la oportunidad de hacer el curso. Y ya lo había pensado en alguna ocasión, hacía unos años, lo había pensado incluso una aplicación o un curso, pero nunca supe cómo hacerlo, ni dónde subirlo. Cuando lo vi en Seminarios Online, pues se me abrieron los cielos, dije, esta es la mía, aquí voy a hacer yo mi producto y lo voy a lanzar con Seminarios Online. Bueno, cuéntanos ahora sí. Primero, tú eres la creadora del producto Mascotas Fit y Pastelería Canemí Felina, que ha sido una locura la venta. Ha sido un dolor, sí. Ha sido un dolor, sí. Cuéntanos, tú, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué profesión tienes? Entiendo que has estudiado esto. ¿Cuál era tu negocio anterior? ¿Se has ejercido esta profesión? Adelante. Bueno, realmente mi profesión no es la de nutricionista. Yo estudié cosas muy diferentes. Pero cuando llegó nuestra mascota, nuestra primera mascota, porque en este momento tenemos tres, a casa, me empecé a preocupar por la alimentación de él. Y en ese momento fue cuando empecé a estudiar todo sobre nutrición canina y felina. Luego hice algunos cursos en principio muy informales y ya después empecé a hacer cursos sobre nutrición canina y felina mucho más formales, a estudiar con veterinarios, expertos en nutrición, porque no todos los veterinarios saben sobre nutrición. Entonces, con veterinarios expertos en nutrición y a formarme muchísimo más. ¿Te gusta el tema? Además de que ya eres profesional, ¿te gustan las mascotas, la nutrición para mascotas? Es tú, tú tienes un feeling ahí, es tú fuerte. Eso, bueno. Sí, pues la nutrición siempre ha sido mi preocupación con la familia y todos. Siempre he estado muy pendiente de lo que es la alimentación nuestra. Y como te comentaba ahora, cuando llegó Limón a casa, pues me preocupé también por la alimentación de él. Y eso fue lo que me llevó a estudiar todo lo que es nutrición de animales. Y luego convertiste esa pasión, esa profesión, la convertiste en un negocio presencial. Cuéntanos un poco de eso. Sí, en 2015, después de realizar unos estudios de más de dos años, abrí una pastelería en Bogotá, que estaba en la 149, una pastelería física, dedicada única y exclusivamente a la alimentación natural de mascotas. Excelente. ¿Y cómo fue su experiencia? Muy buena, muy buena. La verdad es que todo lo que había aprendido lo pude poner en práctica y la experiencia fue exponencial. Porque me encontré con una cantidad de personas que tenían las mismas inquietudes que yo sobre nutrición. Poder ayudar un montón de animales que estaban enfermos, que tenían alergia a sobrepeso, incluso cáncer y todo. Y verlos recuperarse o al menos ganar calidad de vida. Eso fue impresionante. Claro, que sí. Fue muy bonito. Que tiene un impacto de responsabilidad social también. Eso es importantísimo. Ese componente tiene que tenerlo todos los negocios. Muy bien. Luego ya te mudaste a Cali, cerraste el negocio, entraste a Seminarios Online, lo que nos contaste ahorita, llegaste al módulo 3 y dijiste, voy a crear mi producto digital. Tenías ya el conocimiento, ahora tomaste la decisión. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero, ¿cómo te parecieron los contenidos en Seminarios Online para entender el proceso de creación de productos? Muy fácil. La verdad que empecé, yo te comenté a ti en algún post que hiciste sobre los productos y te pregunté porque no estaba muy segura de que pudiera ser como viable lo de la pastelería. Entonces, me dijiste, sí, todo sirve. Yo dije, listo, esta es la mía. Y empecé a estudiar el módulo 3, después hice el módulo 15 y, bueno, empecé con la creación del curso. La verdad, no me pareció difícil. ¿Algún día ha hecho video con videos? ¿Autoaprendizaje con videos? ¿Algún día lo habías hecho? No, nunca lo había hecho. ¿Y cómo fue su experiencia? Nunca la había hecho. ¿Autoaprendizaje a partir de videos? Sí. Bueno, videos en YouTube y eso sí que había visto. Y alguna, siempre ha sido muy, ¿cómo decirlo? Muy, no autodidacta, sí, autodidacta. Pero no lo había hecho con cursos online, jamás lo había hecho. Te hago la pregunta porque tú estudiaste y aprendiste en Seminarios Online con videos. Ahora ibas a crear un producto digital donde la gente iba a aprender con videos también, como lo está haciendo ahorita. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en autoaprendizaje a partir de videos en la plataforma de Hotmart con el orden que tiene Hotmart y toda esta dinámica que se ha creado en torno a esta empresa y a esta industria del autoaprendizaje a partir de videos, los módulos, las lecciones? ¿Cómo fue tu experiencia? Y de una vez, ¿cómo ha sido la experiencia de tus clientes que han comprado los cursos? Bueno, mi experiencia fue buena, fue muy buena, muy gratificante, la verdad, porque vas a tu ritmo y vas aprendiendo un montón de cosas que no sabía. Me parece fácil porque todo tiene su orden cronológico, entonces me ha parecido fácil el aprendizaje y de esa misma forma quise hacer los cursos para que las personas que estudiaran conmigo, que hicieran mis cursos, pues también tuvieran una experiencia parecida a la que yo había tenido. Excelente. Ahora sí, hablemos de la parte más interesante. ¿Cómo ha sido esa experiencia de esa cantidad de ventas que has tenido? ¿Te imaginaste algún día que pudiera generar estos ingresos tan interesantes con este producto? ¿Cómo fue eso? No, la verdad es que no lo imaginé. Cuando tú en aquel post me dijiste, todo sirve, yo dije, bueno, lo voy a hacer. Pero nunca me imaginé que las ventas fueran a ser de esa forma. O sea, ha sido una locura, ha sido una locura. Nunca me imaginé que llegaran en este momento, no sé si puedo decir la cifra aquí, pero sí. En este momento, bueno, ya hay en la cuenta más de 16 mil dólares. En dos o tres meses, ¿no? En dos meses y medio que lleva el producto de lanzado. Equivalente a 10 mil. Y Mascotas Fit tiene dos semanas, larguitas, y ya en este momento hay 320 alumnos. ¡Guau! Y... Y en pastelería son 4 mil 800. Muy bien, sí, ese producto ha sido la locura. Listo, la plata es importante, pero no más importante que otros activos que has construido. Tu marca, la exposición y decir una comunidad que te pide y te pide más, más, quiero más, quiero más, quiero más. Y eso te ha, de alguna forma, impulsado, motivado a crear también unos hábitos de investigación. Si esa es tu carrera, si esa es tu pasión, pues ya tienes una comunidad que te respalda. O sea, tienes una autoridad ante una comunidad en torno a la nutrición de mascotas, si se puede decir así. Dale, se investiga, estás viendo videos. Hoy en día la investigación se hace por internet, ¿verdad? Entonces, estás motivada a ver más videos, a comprar de pronto un libro, a seguir viendo, a seguir analizando, curando contenidos para darle a esa comunidad y siempre pensando en transformar ese conocimiento y ese contenido, curarlo para crear un producto digital, para crecer tu comunidad. Y de ahí en adelante me imagino que te han llamado, te han escrito, Diana, ¿qué hago? Dame una asesoría personalizada. De pronto te han invitado a otras partes a conferencias. Eso pasa de todo. Porque a muchos productos los invitan a... La verdad es que sí. A través incluso de los afiliados y todo, han habido entrevistas de personas en otros países, de personas interesadas en saber más del tema, de conocer un poquito más acerca de los cursos. La verdad es que sí. Nunca me imaginé que fuera... Ha sido una puerta abierta a un mundo nuevo, desconocido, muy rentable y que también, digámoslo, no hay ningún problema, nos ha dado un poquitico de susto porque ya nos han regañado por allá de varias empresas porque los afiliados han cogido unas imágenes y las han puesto, unas imágenes que no son de nosotros y las han puesto para promocionar el curso y todo eso forma parte del aprendizaje que tenemos en este momento. Finalmente, ¿qué es la persona que está pensando en este momento en entrar a Seminarios Online para vender y para crear su producto? ¿Cuál es la perspectiva de usuario y creadora con Seminarios Online? Danos ese testimonio real. Que tienen una oportunidad impresionante. A mí me ha gustado más la creación de contenido que el marketing. A lo mejor porque el marketing todavía no lo entiendo muy bien, pero por los dos ramas tienes una oportunidad impresionante. O sea, te vayas por donde te vayas, tienes una oportunidad impresionante con Seminarios Online. Que además el catálogo que tienen es impresionante. Y que uno mismo pueda crear su producto. Lo que yo te comentaba, hace unos años yo lo había pensado en crear el curso de pastelería y no había sabido cómo. O sea, con Seminarios se me hizo muy fácil hacerlo. Muy bien. Estamos de verdad gratamente sorprendidos acá con la respuesta que tiene tu producto. Conocíamos un poco el nicho porque ya vendíamos Educanino. Tu producto fue perfecto para los afiliados porque nuestros clientes son los productores y los afiliados. Tu producto fue perfecto para hacer el upsell de la gente que compró Educanino. Venderle mascotas Fit, luego venderle pastelería o viceversa. Y eso es lo que necesitamos. El nicho de las mascotas lo seguiremos trabajando. Y espero que tú sigas pensando en desarrollar productos nuevos en esta industria. Porque ya tienes la autoridad. Eso es importantísimo. Y eso es muy difícil lograrlo. Y ya lo tienes. Tienes ya dos productos. Tienes la comunidad. Y tienes el respaldo de Seminarios Online. Diana, muchísimas gracias. Era eso. Simplemente quería compartirle a todos nuestros usuarios y a nuestra comunidad. ¿Quién era Diana? ¿Cuál era su trabajo? ¿Quién está detrás de estos dos productos que por toda la internet se ven? Yo veo anuncios por todas partes. Felicitaciones nuevamente por tu trabajo. Que sigan los éxitos. Y esperamos. Muchísimas gracias. Mil gracias, Mauricio. De verdad. Bueno, un saludo también a tus mascotas. Luego montas una foto de ellos que es muy interesante poder ver cuáles fueron realmente los protagonistas de esa inspiración para crear ese producto. Los que son los dueños de Natural Face. Totalmente. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.